¿Qué les dirías a todos los jóvenes rockeros y a los no tan jóvenes? Bueno, yo les digo a los jóvenes que avante con la huaracha, porque de cierta manera el rol es la madre no solamente del rock, sino de la huaracha, y que donde hay ambiente y alegría, amigo mío, de cierta manera hay un poco de swing. Bueno, esto es fácil, ¿vale? Esto es así. Escucha. Yeah, 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 uh, uh, uh. Yeah, 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 uh, uh, uh. Ahora tú. Yeah, 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 uh, 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 va. Fantástica esta vida porque sabemos que acaba. Fantástico los sueños cuando se hacen realidad. Fantástico ver a los niños crecer. Fantástica la mujer. Sí. Fantástico salir a pensar en verde en ayunas Comer a las seis de la tarde hasta que cardegula Fantástico el sol y la luna la ve cuando llega el atardecer Es que es fantástico los padres con sus hijos Es fantástico tener un millón de amigos Fantástico no hacer planes más allá de ayer Es fantástico vivir el amor al dejar luego para luego Y es fantástico que nunca volveremos a vivir este momento Y es fantástico, es fantástico vivir sin miedo Fantástica la foto porque encierra los momentos Y prenda los segundos en papel de recuerdo Fantástico estar borracho de amor aunque solo se está mejor Y a veces no Fantástico el silencio incómodo que hizo que yo La mirara a los ojos si tuviera el valor Fantástico ver sin echar a volar sin saber como aterrizar Y es fantástico llorar si es de alegría Y es fantástico dar gracias cada día Fantástico estar sin recibir a esperar Es que es fantástico vivir a la hora de dejar el luego para luego Y es fantástico que nunca volveremos a vivir este momento Y es fantástico, es fantástico vivir Sin miedo, sin pero, sin excusa para quedarse en el suelo Cuando todo está oscuro, se busca, se encuentra un motivo Se empieza de nuevo No olvides tus pesadillas Porque es fantástica esta vida Porque es fantástica esta vida No olvides tus pesadillas